Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de El Salvador anunciaron que convocarán a los representantes de los medios de comunicación ante las dudas que existen si el gobierno intentará controlar a los medios a través de la Ley del Sistema Nacional de Prevención de Violencia, SINAPREP. Los temores de un posible control se infundan o parten debido a que esta ley que promueve el gobierno a través del Viceministerio de Prevención Social se incluye en el artículo 30 que el rol de los medios de comunicación será contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población sin prejuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información. En ese sentido, representantes de diversos partidos de la Asamblea Legislativa han dicho que al hablar de autorregular se puede abrir la puerta a que el gobierno controle a los medios y sus contenidos. El próximo martes 18 de junio, los representantes de los medios de comunicación se reunirán con los legisladores para exponer sus puntos de vista sobre esta ley.